Que siempre hasta hace un rato, no sabía florecer, y sobró imaginación, para hacer la vista a un lado, que hace parte de mi vida, escapando por lo que, hasta el sol parece frío, si te invades la creencia, que el amor es en la esencia, otra forma de visión, y se fría el corazón, se calienta la cabeza, todo porque en la sangre, se rizas quemando, la pasión fue consumida, y el amor cambió sus alas, la pasión fue consumida, y el amor... Música 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 Música